de verdad que si no lo tienes es porque no quieres con Adamo tienes la fibra más rápida del país nada a una simple llamada llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas y ahora y hasta verano durante los próximos seis meses como estamos de rebajas 50% de descuento más fácil imposible llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa la fibra más rápida del país hola molt bona vesprada comencem el test de magazín a telesafort gràcies per acompanyar-nos estem a divendres esperem que estiguin ja preparats per al cap de setmana això sí sabem que s'han ampliat algunes mesures anti-covid podríem dir però no oblidem responsabilitat i sentit comú per a que estos passos que estem donant endavant no vagin seguit de passos enrere per a fer front a la pandèmia parlant de salud de sanitat estem a l'interior de l'hospital francès de borja de gandia per què estem així perquè els anem a parlar d'alguns dels premis que han estat reconeguts en una nova edició la número 24 dels premis a ISA que atorga l'associació per a la investigació sanitària de l'alçafor treballs que s'han desenvolupat gràcies a personal sanitari que està així a l'hospital francès de borja de gandia avui anem a parlar de dos dels premis que afecten al departament de cirurgia d'este hospital i en el pròxim programa parlarem dels altres dos treballs que afecten al departament de pediatria així és que es posem mans a l'obra i anem a parlar d'aixòs dos treballs un és la millor comunicació científica i l'altre és el millor cas clínic i així veuen dues de les personals sanitaris que han treballat en els equips d'estos treballs d'investigació comencem amb Carmen Martí ella és resident de cirurgia de l'hospital Carmen buenas tardes Hola buenas tardes Y también saco maña coma cirugiana del hospital Úrsula Ponce Úrsula buenas tardes Hola buenas tardes Bueno vamos por partes porque en el caso tuyo Carmen junto a otros compañeros Jesús Seguí, Carmen Montesinos, José Cutillas, Claudio Tusa, Ana Fluxá, Manuel Díaz y María Luisa Martínez habéis recibido el premio a la mejor comunicación científica Se trataba de estudiar la cirugía a personas mayores de 90 años pero coméntanos tú un poco cuál era el objetivo y cuál ha sido la dinámica de trabajo en esta investigación Vale pues es que desde hace como un año y medio en las sesiones de cirugía por las mañanas que hacemos todas las mañanas comentábamos llevamos comentando ya varios un año y medio que cada vez operamos a pacientes más mayores y con pacientes más mayores me refiero a mayores de 80 años Entonces el doctor Seguí, el jefe del servicio me propuso hacer un estudio sobre el tema y nada entonces revisamos las historias clínicas de los pacientes intervenidos quirúrgicamente mayores de 90 años Nos venimos más a los 90 años puesto que de edades menores ya se habían hecho varios estudios para aportar información nueva y de los pacientes mayores de 90 años intervenidos quirúrgicamente en nuestro hospital en los últimos 10 años Analizando varias variables desde el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico a las complicaciones posoperatorias a la mortalidad al ingreso en UCI Por ejemplo también valoramos cómo había evolucionado luego una vez dado el alta entonces hemos hecho un análisis de eso de todas esas variables y los resultados son los que ya se preveían Que a mayor edad se asocia a una mayor mortalidad mayores complicaciones en este grupo etario en pacientes mayores de 90 años que al fin y al cabo los últimos años se han convertido en un grupo muy Un grupo que en la sociedad está muy presente puesto que en la población poco a poco está envejeciendo Evidentemente comentabas de una de las variantes ha sido complicaciones a la hora del postoperatorio podríamos decir porque se trata cuando se opera una persona En este caso mayor de 90 años es para mejorar su calidad de vida por lo tanto es importante analizar ese postoperatorio que realmente mejore su calidad de vida Porque si no es así ahí entramos en un dilema Claro hay que individualizar no siempre el mejor tratamiento es el quirúrgico hay que individualizar según la calidad de vida del paciente Previamente previamente a la posible intervención si tenía varias patologías de base porque todo eso influye en cómo va a evolucionar una vez operado Entonces no solo hay que pensar en la edad del paciente sino en muchas otras cosas No solo limitar mira pues es mayor de 90 no vale la pena porque hay muchas personas mayores de 90 años que tienen buena calidad de vida y que se pueden beneficiar de un tratamiento quirúrgico Eso sí siempre hay que intentar primero intentarlo con el tratamiento médico y una vez el tratamiento médico no evoluciona favorablemente Pues ya probar con el tratamiento quirúrgico pero siempre y cuando no vaya a empeorar la calidad de vida porque muchas veces no evolucionan bien Entonces hay que tener en cuenta todo eso que se puede valorar el riesgo quirúrgico mediante escalas de las que disponemos Y de que eso nos puede orientar un poco a valorar beneficio o riesgo Claro porque estamos hablando también de ciertas edades más de 90 años que ya es una edad a tener muy en cuenta Que suelen haber otras patologías y eso también dificulta la libertad de que puedan entrar o no a quirófano Claro por ejemplo un paciente a lo mejor tan mayor tiene enfermedades a nivel respiratorio, cardíaco y a nivel del riesgo anestésico El riesgo anestésico es muy alto, a lo mejor no tolera bien una anestesia general que casi siempre es necesaria muchas veces en muchas ocasiones Entonces claro, el beneficio-riesgo, hay más riesgo que beneficio en ese caso Pues decíamos que no se mejora la calidad de vida, decías que ha sido durante los últimos 10 años, habéis estado recogiendo los datos Desde el 2010 al 2019, ambos inclusive, porque claro, esto lo preparé ya en el 2020 Claro, supongo que esta parte de investigación, ¿durante cuánto tiempo ha sido exacto el trabajo premiado? O sea, ¿cuánto tiempo ha evolucionado? Sí, lo habéis estado trabajando en el trabajo Varios meses, porque el proceso es un proceso largo, porque tienes que mirar, tienes que buscar toda la información en las historias clínicas de los pacientes Desde las que solo puedes acceder a ellas a través del sistema informático del hospital Entonces son horas extra, aparte de la jornada laboral, pues yo me quedaba a veces saliente de guardia de las 24 horas Pues me quedaba por las mañanas o me quedaba alguna tarde para ir mirando una a una las historias clínicas Y muchas veces hace ya, o sea, los últimos años está informatizado, pero hace 8 o 10 años las historias clínicas eran todas a mano Entonces es un trabajo un poco más costoso, porque tienes que ver de los documentos digitalizados Y toda la información, y tienes que leerlo al detalle, porque tienes que buscar bien las variables De hecho, ya me acabas de responder, porque yo iba a preguntarte cómo se ha compaginado ese trabajo de investigación Con tu trabajo como residente en cirugía, que habrá sido un sobreesfuerzo Pero claro, lo que aporta la parte de investigación, ese complemento al trabajo sanitario, supongo que es más que satisfactorio Claro, porque aparte de aportar información o añadir información a la que ya existe Estás estudiando un poco cómo ha ido evolucionando tu hospital, cómo ha ido evolucionando el hospital Y que poco a poco con los años la cirugía cada vez va mejor, porque también disponemos de mejores recursos Por ejemplo, las escalas de riesgo quirúrgico antes no se empleaban tanto como ahora Son métodos más nuevos y también que, bueno, más o menos, eso básicamente, sí Es así, da gusto trabajar Ahora hablaremos, porque hemos dicho que eres residente en cirugía, hablaremos un poco del futuro, ¿no? Que os espera como personal sanitario Vamos al otro, al mejor caso clínico Úrsula, voy a leer, he leído antes el título y voy a decirte, para mucha gente dirá Que no lo diga en castellano, para poder entenderlo Porque el caso clínico es el de perforación de sigma secundaria a migración de prótesis biliar Un trabajo que ha realizado junto a Fabián Peiró y Jesús Seguí, también del Servicio de Cirugía General del Hospital Coméntanos en qué ha consistido y de qué se trataba el trabajo Sí, el caso se trata de un paciente, en realidad, que vino a urgencias Era un señor que tenía patología biliar Tenía una enfermedad, pues, de la vía biliar Que estaba obstruida por una patología benigna Se obstruye por litiasis, que son como piedras, como cálculos que se hacen en la vía biliar Y el señor vino para que se le arreglara ese problema Ese problema se suele arreglar colocando unas prótesis biliares Que son unos tubitos de plástico o de metal En este caso se le colocó una de plástico Con la mala suerte de que esa prótesis de plástico, pues, se salió de su sitio Y la vía biliar está comunicada con el intestino Entonces, al salirse de la vía biliar Se fue al intestino Migró por todo el intestino Hasta quedarse enclavada en una zona ya más final del intestino Con la mala suerte de que se perforó Se le clavó la prótesis en el intestino Y se le hizo un agujerito ahí Y claro, pues, eso le provocó después toda la clínica Por la que vino otra vez el señor a urgencias Y se tuvo que intervenir Eso es una complicación muy poco frecuente Pasa muy pocas veces Y por eso, de ahí lo extraño del caso Que normalmente, pues, esto no suele pasar Claro, esto, lo que hacéis ante esta resolución quirúrgica Es la necesidad de estar al tanto De hacer el seguimiento a esas actuaciones Con esa técnica endoscópica Sí, normalmente las prótesis estas Pues luego se revisan cada cierto tiempo Para ver si siguen colocadas en su sitio O si han migrado Y, bueno, pues, este señor vino varias veces a urgencias Se le volvió a mirar Se vio que había migrado Pero no se vio exactamente dónde estaba Porque no se encontró la prótesis Se le cambió esa prótesis por otra Y con la mala suerte de que con el paso de los días Pues el señor tuvo ese desenlace Y, claro, eso es una cosa muy poco frecuente Que no suele pasar casi nunca Que las prótesis sí que migran Hay desde un 5 a un 15% de veces Que la prótesis puede migrar Pero lo normal es que se expulse El propio paciente la expulsa Y ya está, ahí no pasa nada El caso de que haya perforado Es la complicación muy, muy extraña Y por ese caso infrecuente Necesitaba un seguimiento, ¿no? Una investigación La cuestión es que, claro Puede ser que perfore una parte del intestino Que caiga dentro de la cavidad abdominal Como por así decirlo Y de la cara antes Que si se perfora hacia la zona de peritoneo Pues da la cara antes Que si se perfora hacia la cara del retroperitoneo Que es una zona que está como más atrás Y da muy pocos síntomas Muy poca sintomatología Y entonces se diagnostica más tarde Entonces ahí sí que hay que también tener en cuenta Pues los signos clínicos que presenta el paciente Para poder diagnosticarlo antes Y que el desenlace sea mejor, claro ¿Cómo valorarías la experiencia investigadora? En este caso Bueno, pues esto la verdad es que nos ha alegrado mucho Que lo primero que hayan elegido el caso Para darnos un premio, por supuesto Y también es que es muy difícil hoy en día publicar Porque nosotros sobre todo Siendo un hospital comarcal Un hospital pequeño Que tenemos mucha carga asistencial Y somos poca gente Relativamente Pues no sueles tener mucho tiempo Para dedicarte a la investigación Y a publicar Y también es muy difícil Que en las revistas Te cojan artículos Que tú has hecho para publicarlos Porque tienen muchos criterios Que hay que seguir Y son muy exigentes Y es bastante complicado Entonces Contentos por partida doble, claro Úrsula Pues sí, en 10 años hemos avanzado Claro, pues hacemos más cirugías Que antes no se hacían tanto Hacemos mucha más cirugía por la paroscopia Que también eso es un avance Porque luego los pacientes Se recuperan mucho mejor Y tienen un postoperatorio más liviano Y bueno, si se hacen muchas más pruebas Por ejemplo Dado el caso Pues con el servicio de endoscopias Ellos también están implementando Las pruebas que hacen Y poco a poco Pues vamos aprendiendo A hacer técnicas nuevas Y eso sí que se ha notado En esta evolución de 10 años Cuando yo empecé de residente En el hospital viejo Se hacían menos técnicas Que ahora aquí Ahora aquí estamos evolucionando Bastante bien Bueno, ¿recuerdas tus años de residente? Es el presente de Carmen Tres años, ¿no? Sí, ella es el tercer año Dentro de unos meses ya cuarto año ¿Y son cinco años de residente? Sí, para las especialidades quirúrgicas Son cinco años Para las cuatro Bueno, y a partir de ahí ¿Qué pasa? Pues luego ya Pues depende un poco De cómo esté la situación En ese momento También depende un poco De la bolsa De si se han sacado En ese momento posiciones Y con un poco de suerte Pues te quedas en el hospital En el que te has formado Que es lo que yo espero Quedarme aquí Pero claro Depende un poco De los contratos Que haya en ese momento Después ya Estás a punto de ir A por tu cuarto año De residencia ¿En algún momento Dices ¿Dónde me he metido? O cada vez estás más satisfecha Del camino profesional Que has seguido No, la verdad Es que yo estoy muy satisfecha Con mi evolución Y con la formación Además aquí Mis compañeros Mis adjuntos O sea que ya son Los cirujanos Ya especialistas Nos fomentan mucho A publicar Nos fomentan mucho A aprender A cada vez operar más A superar Digamos los miedos De empezar a coger Digamos más experiencia Más soltura Con la cirugía Con la cirugía laparoscópica Y nos ayudan muchísimo La verdad Siempre están Cuando les necesitamos Yo me apoyo mucho en ellos Porque hay mucho feedback Y nada Eso básicamente Una pregunta Última pregunta Claro La gente que desconocemos Totalmente Este ámbito profesional Un cirujano Una cirujana Cuando entra Un quirófano Tiene que estar muy tranquilo Digo yo Por el tema de Con qué se trabaja Claro A ver Tienes que intentar Estar tranquilo Pero no O por lo menos Más que estar tranquilo Controlar bien Los nervios Es normal que estés nervioso Sobre todo En las cirugías de urgencia Que no sabes muchas veces Lo que vas a encontrar O cómo va a estar la situación Si va a estar muy avanzada Porque claro Disponemos de pruebas de imagen Pero muchas veces De lo que te dicen A luego lo que te encuentras Y tienes que Saber Lo que tienes Y tomar la decisión De realizar un tratamiento U otro La toma de decisiones Es muy importante Y eso es lo que nos forman mucho Nos dicen A mí por ejemplo Siempre me dicen Vale, tú qué vas a hacer Qué tienes pensado Y si pasa esto Qué vas a hacer Como que fomentan mucho A que vayas haciendo Un esquema mental De lo que vas a ir haciendo Y si sale alguna complicación Un hemorragio Algo Cómo vas a controlarlo Claro Ese control Supongo que con los años Úsula Va aumentando Claro Si no es lo mismo Cuando empiezas de residente Que todo te viene grande Y todo es nuevo A cuando ya Pues has visto varias veces Los mismos casos Y ya has practicado Y ya te han dejado A ti hacerlo Y has visto cómo lo hacen Los adjuntos Y ya pues cuando tú eres adjunto Ya estás un poco tú Enseñando a los demás Y sí que se nota Y sí que se nota que has aprendido Y que estás más suelto Pero siempre lo que ella ha dicho Es importante Siempre hay que tener en cuenta Cuando entras a un quirófano Tienes que tener un planning Tienes que tener un plan A Y saber que voy a hacer eso Y si eso falla Tener un plan B Y un plan C Porque a veces Las cosas no van perfectas Porque esto no es matemáticas Y claro Sí que hay que tener siempre Varias alternativas Y saber hacer la cosa De distintas maneras Tienes que tener alternativas Siempre No deja ningún cabo suelto Porque estamos hablando De muchos casos De la vida Del paciente O de la paciente Pero en este caso Hemos querido Bueno Hemos demostrado Podemos decir Las dos caras de la moneda Diez años de experiencia Tercer año de residencia Y tanto una como la otra Reconocidas En este ámbito De la investigación De la mano de AISA La Asociación Para la Investigación Sanitaria De la SAFOR Carmen Úsola Muchísimas gracias Por atendernos Enhorabuena Por el premio Y como personal sanitario Y como paciente Muchas gracias Por el trabajo Gracias Posemos nosotros El punto y final Bueno Podrían dir El punto y seguid Porque ahora Anem desde así Desde el Hospital Francés de Borja de Gandía Bueno Recorden que el próximo programa De ius próximo Anem a completar Anem a hablar Amb José Miguel Sequi Que es el responsable Doctor responsable Del departamento De pediatría De este Hospital Francés de Borja De Gandía Para que nos parle De los otros dos premios Reconeguts premiados En tablas de investigación Dinería y exteriorismo En Gandía Estamos detrás de la vital Punto Transbosca Búscanos en Google Visita nuestra sección De plantas de interior Y exterior Decoración y muebles Abonos fitosanitarios Herramientas y riego Mantenimiento de jardines Y poda De la planta de jardines I don't want to stop Could you come closer to me I just can't resist you I'm giving up I'm giving up Hola amics Avui des de Natural Gandía Anem a parlar-vos De les hortenses Anem a parlar un poc De com cuidar-les I intentar fer Que la floració Siga lo més gran possible I lo més duradera possible Sabem que és una planta De terres àcides Nosotros en el nostre El nostre entorn És més de terra Més Més alcalina Tant l'aula Com la terra Té molta calç Entonces Tenim problemes Moltes voltes De poder-les tindre Ben guapetes Podem fer Varies coses Des de Posar-les en un puesto On li donem Un aport De sustrat De terra Àcida És específic Per a aquestes plantes Que el que faran És que es desenvoluparan Més sanes Tenim també Atres complements Que podem fer Que facin Que la planta Es desarrolla Molt millor Des d'uns humus El humus De l'hombrígol Que ens sentireu Parlar moltes voltes D'ell Perquè realment No és que siga milagros Però realment És molt molt bo Dona un aport extra Per a que la planta Floreix I és un fem Orgànic És molt bo És molt suau I li dona Molta ajuda A la planta Per a poder florir L'hortència Floreix Amb molta força Té moltíssimes Té molta floració Llavors El que hem de fer És ajudar-la Per a això Hem d'abonar-la Vàries voltes A l'any Sobretot A l'hivern Quan la planta Està acabada De podar Que també Us explicaré Un poquet Com podar-la Es podar En l'hivern En el nostre clima Quan no tenim Unes xelaes Excessives Es pot fer Allà en desembre Es poden Les rames Més o menys Deixant-los Unes gemetes Per a que quan Arribi la primavera Elles tinguin Per a on Tinguin brotadors També El que és Molt important És posar-la A la sombra El nostre clima És molt cali A l'estiu I degem posar-les A la part més fresca O a la part On més sombra Tinga Per a que no L'estropege El sol Podem A part de Posar-li Un humus De jombrígol També Posar uns altres Seports Com a bonos Que n'hi ha De diferents Tenim orgànics Tenim més químics De diferents cases Però això també Facilitarà Que la planta Tinga més floració I el que és Molt important També Que es fa És un remei Un poc caseret Però que també Està molt bé Per a baixar El pH De la terra Per a Que parlàvem Que són plantes Que necessiten Un pH Més baix Estirar En l'aula de rec Quan li reguem Una chorraeta De vinagre Això el que fa És que baixa El pH De la terra I facilita Que la planta Es desenvoli Millor Teniu Diferents Plantes Ara es comencen A vindre En flor Les tenim En molta varietat De colors I de tamans Des de Natural Gandia Vos aconsellarem Quin tipus De terra I d'adops Són les necessaris Per a tindre Unes hortències Ben florides I el puesto Onde queu ubicarles En la vostra terraça O balcó Per a que Estiguen Ben boniques Com estes Des de Naturae Gandia Vos ajudarem En lo que Necesiteu Recordeu Que estem En el camí Torredes Pares Da Redes De La Vital Naturae Naturae Nuevo centro De jardinería Y exteriorismo En Gandia Estamos detrás De La Vital Punto Transbosca Búscanos en Google Visita nuestra sección De plantas De interior Y exterior Decoración Y muebles Abonos Fitosanitarios Herramientas Y riego Mantenimiento De jardines Y poda De verdad Que si no lo tienes Es porque no quieres Con Adamo Tienes la fibra Más rápida Del país Nada A una simple Llamada Llama gratis Al 1-6-0-0 Y tendrás en tu casa Hasta mil megas Y ahora Y hasta verano Durante los próximos Seis meses Como estamos De rebajas 50% De descuento Más fácil Imposible Llama al 1-6-0-0 Y te llevamos Inmediatamente Adamo A casa La fibra Más rápida Del país Más rápida No Pouco Más rápida Más rápida